Iba dando pedal, o gastándome las suelas En los rines hasta donde fuera Y valió la pena, tanto que me di la pela Esperando no creo que suceda Iba dando pedal, o gastándome las suelas En los rines hasta donde fuera Y valió la pena, tanto que me di la pela Esperando no creo que suceda Iba dando pedal Otro peso lleva encima, el de encima Solo cuando entregué todo recibí más Solo en la cama o la tarima sale el animal No podría vivir sin alguna Dos versiones hasta el clima Se volvió lástima, ya no lastima Todo es por el decimal Con miedo a decir mal Y no estoy pa' enseñar autoestima Lo de las tripas no es gastritis pero la alborota De los que no le toma la foto pero bota Como la luz me meto por alguna grieta Me escucha y le baja la gota que dijo Zuleta Y es que nada es pa' todos ni el domingo Me miraban como un año le pongo Ahora como al que lo gana en un bingo Yo lo distingo Iba dando pedal O gastándome las suelas En los rines hasta donde fuera Y valió la pena Tanto que me di la pela Esperando no creo que suceda Iba dando pedal O gastándome las suelas En los rines hasta donde fuera Y valió la pena Tanto que me di la pela Esperando no creo que suceda Iba dando pedal El tiempo no espera Un descuido Auto en tercera En Europa creen que acá no hacen con pistola Y el orgullo de acá habla como de afuera Siempre pensé que parecer requiere mucho esfuerzo Que la mitad no lee lo que dice en el reverso Au Con el rap desde que íbamos de timbre en timbre ¿Qué quería ser usted? Yo libre Iba por el camino viejo esquivando podrías Con más moral que cualquier otra cosa en esta vida Todo está pa' ser loco Vamos pa' arriba Ya está grande pa' andar jugando con la comida Si alguno se cree más bueno crece en mía No soy pastor y cada barra es más agradecida Como gracias vida por brindarme una salida No se me olvida que iba dando pedal Bien Música 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 Gracias por ver el video.